buenos días mis amigos bienvenidos a un vídeo más estamos aquí otra vez en este bonito lago de silverwood con la misma intención que todas las veces voy a seguir viniendo hasta que yo pueda capturar un striper bus así que vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy vamos a ver si podemos capturar alguno estoy ahorita usando una lible scram bait este miren vamos a ver si si este nos da suerte por ahí he mirado personas que que capturan con estos con estos cambios y también este pues traigo otros colores que posiblemente después voy a probar a ver con cuál de ellos tengo suerte así que quédense conmigo espero me acompañen hasta el final espero y les guste este vídeo así que nos miramos más adelante y y Gracias por ver el video 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 Vamos a estar buenos Vamos a estar buenos Gracias por ver el video Regalenme un like si es que les gusta mi video Déjenme un like si es que les pido consejos Por favor para pescar Así que mis amigos Muchísimas gracias Y ya está Ahí está Ahí está Este va muy bien agarrado Esto si le dio con todo Andale Andale Me dio un espectáculo Me dio un espectáculo Pero muy 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 chido Y sin duda alguna es la más grande del día Miren Miren que venimos con todo Muy bien Ya completamos Ya completamos el límite Ya completamos las 5 ya Las 5 truchitas Ya están listas para el caldo Yo creo que salen Yo creo que salen muy buen caldo Con esas truchas Miren aquí están los jodornes No estoy bien ahí A ver aquí a ver yo Que se dio cuenta que la miren Pues bien mis amigos Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy Gracias a Dios si pude agarrar mi límite Lastimosamente no pude grabar la última Que fue la más divertida Casté hacia la orilla Y cuando venía recogiendo la cucharita Yo miré que venía la trucha atrás de ella Y llegó y le agarró Con todo le agarró Entonces en cuanto sintió que estaba enganchada Pegó un salto enorme Que la verdad me dio tristeza Que no estuve grabando con ninguna de mis cámaras en ese momento Tenía la sensación de que pues Podría haber truchas ahí Pero este Pues nomás no prendí mi cámara Muchísimas gracias por haberme acompañado Por haberse quedado hasta el final Espero que les sigan gustando mis videos Espero que se suscriban Que me den un like Y nos vemos en la próxima Acuérdense Las recomendaciones Por favor les Ahí les encargo que me ayuden Con las recomendaciones De señuelos De técnicas Para agarrar a Striper Bus Así que ahí les encargo Los comentarios Que me dejen sus técnicas Que ustedes usan Si es que ustedes han agarrado Striper Bus Aquí en este lago de Silverwood Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y hasta luego Hasta luego